¿Qué es la beca? La Secretaría de Deportes, con la que también hablé, de volver a renovar la beca y eventualmente más adelante se verá, la verdad es que eso lo tendrías que hablar con la Secretaría de Deportes, pero le parecen él y Lucas Álvarez, que es su compañero también que estaba en la misma situación, de volver a renovarles la beca y absorberlos desde deporte. Entonces, deberían hablar para que les informe mejor Mariela Sánchez, pero tengo entendido, en realidad fue un error administrativo, nos faltó una clave para poder cargar los datos y por eso quedó estas dos semanas, digamos, en banda, por llamarlo de alguna manera. El error fue no informárselo, pero no es que se quedó absolutamente sin trabajo este chico, no es así.